Pues hoy amanecimos con una buena noticia en la cuestión de la gimnasia mexicana. Alexa Moreno vuelve a entregar buenos resultados, logra bronce en campeonato mundial celebrado en Bakú, Azerbaiyán. Según la información del Universal, la gimnasta mexicana Alexa Moreno ganó la medalla de bronce en la prueba de salto de caballo en la Copa del Mundo por aparato celebrada en Bakú, la capital de Azerbaiyán. Moreno logró una puntuación de 14,429 puntos después de haber sido calificada en sus dos primeras ejecuciones con 14,233 y 14,266 unidades. En primer lugar quedó la competidora de Estados Unidos Jade Carey y Oksana Chuzovitina de Uzbekistán. Esta es la segunda medalla en campeonato mundial para Alexa. La anterior fue de bronce y la ganó en Doha el año pasado, ustedes recordarán. Además es oro centroamericano en los Juegos de Mayagüez, Puerto Rico y en Veracruz del año pasado. Alexa Moreno cuenta con 24 años de edad y es nativa de Baja California, allá de Mexicali. Vean ustedes el Twitter que manda la CONADE. Y bueno, la verdad, muchas felicidades para Alexa. Vuelve a demostrar que tiene esa esa profesionalización tremenda, compas, y el esfuerzo que hace después de tantas burlas que pues le habían hecho. Ahora ya vean que pues obtiene más respeto, pero yo creo que más allá del respeto, compas, no tiene que demostrar nada. El esfuerzo que está haciendo y la verdad que enhorabuena por ella, vuelve a conseguir un gran resultado para su carrera como gimnasta. Y está a punto de llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio. Ojalá ya en los próximos campeonatos, probablemente en este año o el año que entra antes de que comiencen los Juegos Olímpicos en Tokio. Va a buscar la calificación, obviamente. Vamos a ver qué pasa. Ojalá y por ahí consiga alguna medalla de oro o plata, pero creo que una de bronce es también excelente. Ahí se los dejo y bueno, pues enhorabuena por ella y a quienes la han apoyado. Saludos, compas.